Se disculpan por comentarios sobre la chuecona y la tombita. No representan el valor y el respeto que le tenemos a las mujeres. ¡Arrepentidos! Hacer comentarios subidos de tono sobre las modelos Josmery Toledo y Fátima Segovia, más conocida como la chuecona, obligó a los conductores de Gol Perú, Jorge Kiefer y Maxi Mendaña, a ofrecer sentidas disculpas por el audio que se hizo viral en redes sociales. En el campo de juego viene circulando un video con mala intención y lo que a mí me queda decir simplemente es, si es que se ve alguna persona afectada, desde aquí nuestras más sinceras disculpas, porque no es nuestro motivo para nada poder ofender ni maltratar a nadie, simplemente yo. Dijo Jorge Kiefer con mucha incomodidad. A su vez, Maxi Mendaña hizo lo propio. Como te voy a dar un cortito para agregar, evidentemente son expresiones desafortunadas por ahí en un corte comercial, pero que de ninguna manera representan el valor y el respeto que nosotros le tenemos a las mujeres y que además tenemos que inculcar e impulsar sobre la mujer como comunicador. Sí, correcto. Si es que ha habido cualquier tema de incomodidad, las disculpas del caso. El comentario de ambos conductores se dio durante la transmisión de una publicidad de una empresa de Apuesta en Línea Peruanas, donde aparecen Josmery Toledo y Fátima Segovia. En el audio se escucha como los conductores mencionan a la chuecona y la tombita, haciendo comentarios muy subidos de tono, que han generado todo tipo de reacciones en redes sociales. ¡Solo por Gol Perú! Los conductores decidieron aclarar lo sucedido y pedir disculpas. ¿Crees que debían hacerlo? ¿Qué te parece? Esperamos tus comentarios en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego!